Cerca de 1.500 personas han sido capacitadas por la Comuna Capitalina para atender diferentes emergencias en sus comunidades, sobre todo en esta época de lluvias. Juráis, bajo vuestra palabra de honor, cumplir y hacer cumplir las leyes de la República de El Salvador. Cien nuevas comisiones comunales de protección civil fueron juramentadas por la Alcaldía de San Salvador. Estos salvadoreños representan a diferentes zonas que durante las tormentas se ven afectadas por inundaciones, derrumbes u otros estragos, por lo que han sido capacitados para atender estas emergencias. Ellas son las primeras en enterarse de cualquier situación que se puede presentar. Nosotros podemos ver la generalidad, ustedes pueden ver que está lloviendo, pero de repente en una comunidad se ha caído un árbol en la entrada, o está creciendo el río, o de repente se puede presentar otra situación. Son ellos los primeros que van a actuar. Aunque nosotros estuviésemos dos calles, tres calles cerca de la comunidad, siempre vamos a tardar esas tres calles en llegar. Ellos no, ellos están ahí, ellos son los primeros a actuar y nosotros llegamos y reforzamos todas las acciones que se están realizando. Entre ellos se encuentra Don José, habitante de la comunidad Arca de Noé, un sector que ya se ha inundado varias veces, según afirma, por lo que dice que es necesario que estén preparados ante estas afectaciones. Porque así uno puede responder ante cualquier necesidad, porque donde nosotros vivimos es bien dificultoso. Además de eso, al tener las herramientas y las ideas, pues uno puede actuar con mucha facilidad. ¿Qué tipo de problemáticas se dan en su comunidad? Bueno, ahí el río se rebalsa y hace que las casas se inunden. Hasta dos metros de agua llega la inundación. Estas comisiones comunales de protección civil están conformadas por tres o hasta siete personas, quienes recibieron diferentes herramientas para que las puedan tener a disposición ante cualquier incidente en sus zonas de residencia. En cualquier desastre que suceda en nuestras comunidades, nosotros ya tenemos un grupo que estamos ya pendientes por cualquier inundación, el río de crece, árboles que se caen, obstrucción de cualquier, digamos, árboles que caen en las entradas de nuestras comunidades. Según la comuna capitalina, en total son 1.500 personas las que han sido capacitadas, y no solo en el tema de emergencias por lluvias, sino ante sismos e incendios forestales. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.